Para convertir a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el sombrero, así, y le restamos lo que está afuera del sombrero, el 1. Debajo, después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Dos números, por eso dos nueves. Ahora, después del punto, no hay números sin sombrero, si hubiese, completaríamos con ceros también. Ahora, arriba, sumamos y queda 178, abajo el 99, ¿se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número ambos? A ver, por ejemplo, 99 se puede dividir entre 3 y entre 11, de forma exacta, y como el de arriba no se puede entre esos números, entonces ahí queda.